Amigos, compañeros, a todos los que se manifestaron en la UAS, el día primero, mis respetos, mis consideraciones. Insisto, lo mismo para la UAS. Uso la palabra amo, porque en realidad amo la adversidad. Eso es una cosa. Y otra es la corrupción que hacen las autoridades. Que se han venido documentando, no por mí. De manera diversa. A eso no le vamos a parar. Y digo yo, ¿por qué? Porque hay áreas del Estado que están viendo esto. Que tiene que ver con auditoría y que tiene que ver con fiscalía. Que el rector responda a lo que le han señalado de cientos de millones de pesos de compras irregulares. En los reportajes del Noroeste y de la revista Despejo, he visto que la certeza que ponen ellos es que tienen en sus manos la documentación. Se habla que a un empresario le compraron tantos millones, dicen, se los compraron y aquí están 5 mil fracturas. Entonces yo lo leí. Y eso se llama, es una... fracturan pues. 5 mil, esos ciento y tantos millones de los que reportaron para esa red de 123 o algo. Nada se compró con licitación. Porque parten las compras y eso es delito. Es delito fiscal, por lo tanto es delito federal. Que respondan a eso. Nada de que me están persiguiendo, de que me están siguiendo, de que no me hablan payasadas. Que el rector no conteste con payasadas. Que el rector conteste con certeza. Que, cómo está manejando la universidad, el dinero que yo, gobernador, he autorizado para que les den. Porque los gastó en 2022. Doscientos y tantos millones según los últimos dos reportajes. Y yo le di, nosotros le autorizamos, no conseguí 275 de la federación y 275 de mi gobierno. Yo dejé de hacer carreteras, calles, este, eh, otros bienes para la sociedad. Agua potable, el drenaje de Mazatlán, que está totalmente... Lo hubiera podido resolver con los 275 millones de pesos. Nosotros les estamos dando ese dinero. Y si me doy cuenta por los reportajes de la revista Espejo y del Noroeste, que resulta que lo usan para provecho de otra cosa y no de la universidad. ¿Por qué? Pues entonces, yo les digo, ¿a poco no crean ustedes que me están viendo la cara de tonto? Fíjate que este que nos dé dinero. Este que nos dé dinero y nosotros nos encargamos de hacer las maniobras suficientes y necesarias para que el dinero, este, se vaya por el caño de la corrupción. Eso no hay que parar. No es posible eso. Y nada de que soy muy hombre y quiero ir a defender a la base a la cárcel y que no sé cuándo. No, este no es un problema de hombría. Este es un problema de honradez. honradez. No se roben el dinero del pueblo. Ese es el tema. Y no manejen ni pongan adelante la autonomía que la conozco y fui rector y compré cosas allá y vean todavía mi estado de cuenta debe estar ahí, mi finanza ahí debe de estar. entonces hablo porque me consta y me me mortifica ver esos reportajes y les creo tanto en Revista Espejo como en Noroeste. como que es una andanada de medios. ¿No? El problema es que es que las cosas las tiene que conocer la sociedad. Entonces aquí el problema es que ya está en duda la honradez de quienes administran el dinero en la cuesta. y les voy a decir una cosa para tranquilidad pero de los universitarios no de los es que ya ya me he caído de la gracia este señor que ya ha metido a este al apoyo que tenía dice no van a ver ahí vienen no es la única vienen las que vengan pero la política nuestra va a ser mantenernos en eso en auditoría en las fiscalías ya hay denuncias con la fiscalía tiene que hacer su tarea tiene que investigar y mira que ya le han dado muchos elementos en los reportajes ya le han dicho por donde va a ir a investigar con esos elementos responsabiliza penalmente a cualquier que esté manejando más el recurso entonces mi abrazo solidario amigo no les vuelvo a decir nunca van a dejar mientras se yo les van a dejar de pagar el aguinaldo les voy a apoyar a la universidad para que resuelvan el problema de los estudiantes y de los maestros y trabajadores pero permítanos den luz den transparencia porque el dinero que le daban los 500 millones que les digo 550 ¿cuántos fueron? porque son 275 los 550 pues al rato me van a si saco otro documental y le agregan otros 100 millones pues pues se lo acabaron ahí no es justo que sepan los estudiantes y los maestros y los trabajadores que el dinero que les estamos dando en lugar de que les paguen la pensión o el bono de pensión a los jubilados o en lugar de que les mejoren las condiciones a los estudiantes y les compren mayor tecnología para que resulta que muy vivitos muy vivitos fracturan para no tener que este verse obligados a visitar y compran cientos de millones de pesos ¿y cómo lo harían antes? este pues se lo va a quitar a los reportajes si es que lo tienen pero le voy a decir yo tengo ahí una factura que en el año 2020 compraron 18 millones de portillas pues me imagino que hasta las casas de estudiantes pero en 2020 no había clases porque había había pandemia y lo agarra y le revisa ¿quiénes son sus proveedores? pues los tres proveedores ni venden masa ni venden ni son de maseca no son de nada de eso no venden esto y dos de ellos no tienen ni un trabajador para 18 millones de portillas eso está ¿y por qué no salemos nosotros? pues porque somos el gobierno si yo le pido a ver al licenciado Bello pues usted tiene la historia porque ahí se registra para el caso del pago de los impuestos ¿sí? no estamos haciendo nada extraordinario entonces ese tipo de cosas no entonces que no nos quieran dar una cara limpia cuando está muy sucia y ese del 2020 no le corresponde al actual rector pero lo del 2022 que se sacaron en los reportajes sí le corresponde entonces que no quiera decir que me echaron encima ¿cómo se llama esa cosa? huipe echaron encima de la huipe y que también la fiscalía pues claro el que es bandido que se cuide es nuestro caso seguimos con Alejandro